Tu me dejas me abandonas Yo te iba a confesarlo, iba a hacerte sincero Y ya no puedo hacerlo Tu no sabes que te pienso Y yo se solo lo que siento Y ahora me arrepiento no haber dicho que quiero Decirlo a grito entero Y el corazón se me destroza de nada Con la razón de que te vas, niña amada Lástima que no te quedaras Para decirte cuánto te amaba Tú no sabes que te pienso Y yo se solo lo que siento Y ahora me arrepiento no haber dicho que quiero Decirlo a grito entero Y el corazón se me destroza de nada Por la razón de que te vas, niña amada Lástima que no te quedaras Para decirte cuánto te amaba Que harás tú, niña amada Y el corazón se me destroza de nada Mi niña amada Mi niña amada Mi niña amada Mi niña amada